La 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 Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, en tu aire no te cansa Hace tiempo que lo he sentado, yo en tu piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantano O se está tan fría, como la nieve a mi alrededor O se está tan blanca, que ya no sé qué hacer Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Minores, como un perro Ay, me pregunto, me pides a mí, qué loco Si estás mojado, ya no te quiero Ay, no, no Y se va despedándote con Saina, la nera de Camila Jajajajajajajajajajajaja Te quiero y te quiero y te loco, si estás tocado, ya no te quiero Eres simple, voy a hacer su bestia, una estrella roja que todos en mi marina Si te preguntan, vos no me conocías, o no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, juntarme en el peatelador Vos estás tan fría, juntarme en el peatelador Vos estás tan fría, juntarme en el peatelador Vos estás tan fría, longa hora Y yo babalo con un perro Vos estás tan fría y me dices, loco Sientas comand зар manyこと, ya no te quiero ¡Ta, ta, ta! ¡Oye! ¡Gracias!